Hola, zumbiajeros. Un día más nos adentramos en una temática interesante para tus viajes y esta vez vamos a detenernos en los cielos andaluces, pues hoy vamos a conocer la fascinante ornitología de Andalucía. Por su situación entre Europa y África, Andalucía pasa a ser un gran corredor de las rutas migratorias de aves que anualmente se desplazan entre ambos continentes. Su extenso territorio natural, con una compleja y diversa biodiversidad, acoge 63 zonas de espacios de protección para las aves de Andalucía, zona cepa, que en la mayoría de los casos también se corresponden a su vez con espacios naturales protegidos. La observación de aves se ha convertido así en un potente producto turístico de la zona. Sus puntos fuertes son, además de la riqueza ornitológica del territorio, los numerosos equipamientos públicos existentes para el aficionado de esta actividad, observatorios, centros de visitantes, miradores y el hecho de ser una de las prácticas de ocio más sencillas y menos costosas que se pueden encontrar. Únicamente es necesario un calzado cómodo, vestimenta adecuada y unos prismáticos o un buen guía ilustrado. Encontramos gran cantidad de aves que se pueden localizar con mayor o menor dificultad en diversos puntos de la comunidad autónoma. Mi nombre es Sara Valor y hoy te muestro 9 impresionantes aves de Andalucía. ¡Comenzamos! Comenzamos hablando del charrancito. Esta es una especie que solo está presente desde abril a mayo hasta finales de verano en la bahía de Cádiz. Es una auténtica gozada ver pescar a estas pequeñas abecillas. Se detienen en el aire con un aleteo muy rápido y divisan a sus presas seleccionando su bocado y se lanzan en picado a una velocidad increíble. En plena caza, según van cayendo, son capaces de cambiar su trayectoria. Ahora conozcamos un poquito más al Águila Imperial Ibérica. Lo podemos encontrar en el Parque Nacional de Doñana, residente de la zona durante todo el año, aunque se recomienda la visita de octubre a mayo con la marisma inundada y menos turistas. Aunque hay una buena red de observatorios y pasarelas, es escasa y por lo tanto su observación no es fácil. Y eso que el Águila Imperial Ibérica reina en Andalucía. La comunidad logra en 2020 un nuevo récord de población, anidando 123 parejas y 10 nuevos territorios dentro de Andalucía. La mayor parte de las parejas reproductoras de Águila Imperial Ibérica en Andalucía está localizada en Jaén. Una gran noticia para la recuperación de esta especie amenazada, que ha encontrado en la comunidad andaluza un hábitat idóneo para su cría y conservación. Contemplemos ahora la maravillosa Malvasia Cabeciblanca. Normalmente reside en las lagunas del sur de Córdoba. Lo encontramos todo el año y en otoño e invierno encontramos que las lagunas han recubrado una importante parte del agua y se encuentran pobladas de numerosas aves. Es un tipo de pato buceador que se caracteriza por llevar la cola muy elevada. Se reconoce al macho por su prominente pico azulado. Y conozcamos un poquito más a la elegante cigüeña blanca. Es una de las mayores aves que se puede ver volar en los cielos andaluces, especialmente en su mitad occidental, con una envergadura de alas de más de dos metros. Se la suele ver anidar sobre ciudades y es muy fácil de localizar y distinguir. En Andalucía sobre todo la podemos ver en el paso del estrecho de el altar. Se puede ver desde mediados de noviembre hasta principios de enero y sobre todo en julio y agosto. Cierto es que la cigüeña blanca la encontramos por toda Extremadura en muchísimos puntos, pero en Andalucía su observación es sencilla ya que se desplazan en grandes bandos y suelen aguardar en los valles cercanos al estrecho. En general la cigüeña blanca es una ave bastante silenciosa, pero de vez en cuando emiten un sonido, una especie de castañeo producido al entrechocar las mandíbulas, conocido como crotoreo, que a mí personalmente me encanta. Seguro has oído hablar alguna vez del siguiente ave, el buitre leonado. Los datos confirman que Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de ejemplares, contando con casi 4.000 parejas reproductoras. Las podremos encontrar en la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón. Este espacio se encuentra entre el límite de Cádiz y Sevilla, albregando la mayor colonia nidificante de buitres leonados. Es una de las aves voladoras de mayor tamaño que podemos encontrar en Andalucía. El buitre leonado es una rapaz inmensa e inconfundible, dotada de excelentes adaptaciones para la detección y el consumo de carroña de gran tamaño. Con más de 2 metros y medios de envergadura y un peso de 6 a 9 kilos, este carroñero es una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas. Visto al vuelo, el buitre leonado, que se remonta con las alas ligeramente en V, ofrece una silueta inconfundible, con las alas largas y anchas y una reducida cola. En Andalucía, el buitre negro anida en Sierra Pelada, al noreste del Parque Nacional Sierra Norte y en su entorno. Al suroeste de este mismo, los encontramos en la Sierra de Hornachuelos y la Sierra de Andújar. El buitre negro se ha convertido en uno de los principales embajadores de la biodiversidad después de que se haya tomado como icono por los expertos para desarrollar programas de intervención social y de educación para la conservación. El buitre negro es el ave de mayor tamaño de toda la península ibérica. Tiene una envergadura de alas de 2 metros y medio. Algunos ejemplares llegan incluso a los 3 metros. Las plumas del dorso son marrones con tintes negruzcos. En la base del cuello llama la atención un collar de plumas pálidas de pequeña longitud. Su silueta de vuelo es parecida a una tabla, con el cuello recogido mientras vuela, la cola corta y triangular y las plumas primarias muy desplegadas, lo que refuerza su empuje hacia lo alto. Observemos ahora al acentor alpino, una especie residente permanente todo el año y se localiza sobre todo en Sierra Nevada. Es relativamente fácil encontrarlo, además es un pájaro muy confiado. Es una ave robusta de pequeño tamaño, aproximadamente unos 17 centímetros, de plumaje dorsal de color negro parduzo, cabeza y pecho de color gris pizarra y flancos y vientre rojizo con listas blanquecinas. Las alas son de color pardo oscuro con motas blancas en modo de franjas. Puede presentar un pequeño collar de motas blancas y negras que pierde tras el verano. El pico es amarillento y sus patas de tonos pálidos. Es una ave muy confiada con la presencia humana y muy fiel a sus áreas de invernada, por lo que es fácil de observar. El halcón peregrino es una de las aves rapaces más conocidas desde la antigüedad, sobre todo por su empleo en cetrería. Es un ave de aspecto musculoso, su velocidad es una de las características principales, ya que es una de las aves más rápidas del mundo y posiblemente alcance los 320 kilómetros por hora al descender en picada desde grandes alturas para atacar a su presa. Los halconeros y los biólogos se consideran una de las aves de rapiña más nobles y espectaculares. Si bien se le puede encontrar en seis continentes, el peregrino es poco frecuente en la mayoría de las zonas. Por lo general, las palomas son la presa preferida en las ciudades y suelen capturar patos y aves. Se sabe que es capaz de atrapar presas tan grandes como gansos o gaviotas, y de otras tan pequeñitas como los pájaros cantores. También se alimenta de unos pocos mamíferos pequeños, en ocasiones de insectos y rara vez de carroña. Y teníamos que hablar del quebrantahuesos, que remonta el vuelo en Andalucía, donde en el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Guadalentín, ubicado en el Parque Natural Sierra de Cazorla Segura y Las Villas en Jaén, consiguieron el récord mundial, naciendo 10 quebrantahuesos. En 2021, este centro de cría contaba con siete parejas reproductoras. El quebrantahuesos también ha regresado a la provincia de Granada un siglo después. Es una ave adaptada a vivir en los más duros ambientes de montaña y dotada de excelentes aptitudes para el vuelo. Se le llama así porque consume sobre todo los tendones y huesos de sus presas, que fragmenta, dejándolas caer desde gran altura sobre las rocas. Es un ave inconfundible y de gran tamaño, que puede sobrepasar los 2,80 m de envergadura, lo que le convierte en una de las rapaces más grandes de la fauna europea. Los ejemplares adultos se caracterizan por presentar las plumas de la cabeza de color blanquecino o ligeramente cremoso, formando una especie de corona desflecada en la zona de la nuca. Es indiscutible que España, y en este caso Andalucía, nos tiene mucho que mostrar. Tanto por tierra como por aire encontraremos maravillas naturales que no nos dejarán indiferentes. Pon a prueba todos tus sentidos visitando Andalucía y descubre la fascinante ornitología que te ofrece esta tierra de contrastes. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías estas aves? ¿Has divisado alguna vez alguna de estas? ¿Eres un apasionado o apasionada de la ornitología? Déjanos tu comentario y si te ha gustado el contenido, danos un buen like. Suscríbete al canal para seguir todo lo que vamos publicando cada semana. Espero tu visita pronto, aquí, en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta, desconecta.